Mi nombre es Santiago Sosa, tengo 24 años. Arranqué a consumir marihuana de los 20 a los 23, por ahí. Empecé a aislarme de todo el mundo. Como que consumía y no salía a ningún lado, ni cumpleaños. Me aislaba solo, me estaba destruyendo. Hasta que un momento me quebré y tuve que decirle a mis padres lo que me pasaba. Y ahí mis padres se empezaron a mover hasta que conseguí este lugar. No solo te deja las adicciones, sino que te conoces a vos mismo. Agradezco a esta fundación, agradezco a mi familia que siempre está apoyándome. La vida sin droga es muy linda, la verdad. Yo la disfruto y gracias a Monantial.